Como que ya no quiere tanto a mi Colombia Hoy mi Colombia quiero ofrecerle a mi llano Todas las cosas bonitas que mi Dios le ha regalado Y escogió de mensajero mi canto bolivariano Guajira nos trae la sal Que el mar Caribe le regaló con los años El Atlántico se vino con el prive y sus muchachos Y nos regaló bingoles en el metropolitano El Magdalena también Viene con playa, con atarraya y pescado Y Bolívar orgulloso de nuestros antepasados Nos trae la gran Cartagena soberana del reinado Córdoba y Sucre ya están Ya no querido, con lota de ganado Y el Cesar viene contento con su sombrero volteado Pa' darnos el sentimiento de su folclor vallenado Gracias costeños queridos Gracias amigos, gracias queridos hermanos Y tenganla por seguro que para el próximo verano Nos vamos para la costa de volverles la mano Les llevaremos torpiales Con más trantales y sabanas de mayo De la tienda con agua, del guaviar y su encanto Con el sabor del jorongo colombo venezolano ¿Cómo sería con la palma para que me acompañara a todos? Este es el ritmo que se tiene que contagiar con homo y el mundo ¿Cuál ha quedado? Llegó la región andina Y ahí viene Antioquia con una orquídea en la mano El pueblo más laborioso y que siempre ha progresado Siendo el ejemplo más vivo del latinoamericano Quintío, risaranda y caldas Una canasta de café recién tostado Y tranca riel repleto de cariño desbordado Por la tierra más hermosa del terruño colombiano El huilar con el tolima Una guavina y un pambuco enamorado Trae con ellos la constancia de un pueblo que ha trabajado Para ganarse el respeto de todo el que lo ha mirado Después viene el gran nariño Con un pedazo del macizo colombiano Para ellos un nariño, una garza y un caballo Para que nunca se olviden de que somos sus hermanos El pacífico llegó con el choco Con un oro por el atrato Mientras que el baño del cauca tiene una salsa bailando Con su califa canguero dejándolo su entusiasmo Cauca trae una oración Llena de amor y un pueblo creyente y sano Vamos a darle una garza, coro, coro hacia retajos Y el reflejo cariñoso de un joroco bien trancado Gracias a Dios y a la vida que nos permite nacer y vivir Y conocer ustedes nuestros hermanos Tener una familia en esta bella tierra ¡Un aplauso para Colombia! ¡Un aplauso para Colombia! Llega la exótica selva Con Amazonas, Caquetá y Putumayo El pulmón del mundo entero del aire que respiramos Navegando el río Amazonas, el coloso americano Paupes, Guaviara y Guainía Tres fantasías que hace tiempo despertaron Ustedes tienen toda la esencia del indio indomable y bravo Plasmando su idiosincrasia en manos del artesano Del oriente se vinieron los santanderes Y voy acá a regalarnos el ejemplo agricultor entre rosas y geranios Y una esmeralda tan verde como el suelo de mi llano Con Dinamarca en la cima Con Bogotá Mantiene abiertos sus brazos Esperando que el llanero con su petróleo y su encanto Ayudemos a la paz Que tanto necesitamos ¡Goyare! Hace mucho Una vez cuando Bolívar Fueron llaneros Los lanceros que pelearon Alerta casarareños Alerta suena laucanos Con el pueblo bichanense y el meta encadenados Tal vez Dios hoy nos ha escogido Hoy nuevamente atendamos su llamado Vamos a gritarle al mundo que nuestra raza está salvo Vamos a gritarle al mundo A ver todos Ay, qué orgulloso Me siento de ser un buen ¡Colombiano! ¡Gracias! ¡Gracias, boyare! ¡Gracias! Dios y la Virgen me los bendiga siempre Pero me quedaba pendiente el sobrero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.